¡Puesa la leyenda, que una estrella pareció en el cielo alto de un pecebe, que alucinó al niño maldés! ¡Y tu madre María, y tu padre José, y los santos políticos! ¡Puesa la leyenda, y tu madre María! ¡Gracias! 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 Entre huella y la cura, las mujeres tienen activada gloria A tu vencita madre y llora, gloria de tierra y yo gloria A tu vencita madre y llora, gloria de tierra A tu vencita madre y llora, gloria de tierra y llora, gloria de tierra A tu vencita madre y llora, gloria de tierra y llora, gloria de tierra A tu vencita madre y llora, gloria de tierra 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 y Vamos a cantar a la ley Que sueñen las banderas Y las botellas de aquí Tú vas a dejar esa copa Que el niño quiere estar feliz La lluvia, la lluvia, la lluvia La lluvia, el lluvia de Dios Vamos a cantar a la ley Siguiendo a la estrella van caminando las leyes Siguiendo a la estrella van caminando las leyes Que busca del niño Dios Que nada tiene, que nada tiene ¿Qué es eso de él? La lluvia, el lluvia de Dios La lluvia, la lluvia de Dios La lluvia, la lluvia, la lluvia La lluvia, la lluvia La lluvia, la lluvia Más de aquí Y en un cuartito oscuro se quito de este araña Y en un cuartito oscuro se quito de este araña Varios las dias que aquí... Y en un cuartito oscuro se quito de este araña Y en un cuartito oscuro se quito de este araña ¡Ale, ale, ale! 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 ¡Ale, 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 ale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!